Saludos amigos, hoy en Tutoriales Gerberín, estamos de fiesta, porque tenemos un video que está, para sentarse con la botana y no levantarse. Y es que, ¿quién crees que es nuestra invitada estelar? Nada más y nada menos que, la grandiosa, Angélica María, sí, amigos, la eterna novia de México. Imagínense, vamos a platicar de todo un poco, desde esas anécdotas que te hacen soltar la carcajada, hasta esos romances que, aquí entre nos, algunos fueron más para novela que para la vida real. Y no solo eso, vamos a adentrarnos en su vida íntima, hablaremos de esos momentos que la pusieron en la cima, y también de aquellos que, mejor ni recordar. Pero bueno, así es la vida del artista, llena de subidas y bajadas, como montaña rusa. Que también ha sido la mía, debe ser una fecha de alegría para Tacubaya, y no de tristeza para nadie. Y claro, como dejar fuera esos chismecitos de amor que, admitámoslo, a todos nos encanta saber. Y he pensado... Habla, te escucho. Pues, ¿qué no podemos seguir así? Claro que no. Así que ya sabe, acomódese en su rinconcito favorito, que vamos a desmenuzar la vida de Angélica María y sus amores, como solo nosotros sabemos hacerlo. Por favor, dime que no te importa, dime que me quieres, que tu familia no cuenta. Y que empiece el chisme, perdón, la información. Vaya, ya era hora. Angélica María Hartman Ortiz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Angélica María, la eterna novia de México. Que yo no sé, saber cambió. Esta mujer es un verdadero espectáculo, una fabulosa actriz que ha brillado en la televisión, en el teatro y en el cine, y ni hablar de su voz. ¿Y qué hay que decir? Excepto que tú no me entiendes, no quieres comprenderme. Una cantante que le arrancó suspiros a más de un galán y sacó lagrimitas a las damas con sus actuaciones en esas telenovelas, que ni quien se las pierda. He venido a conocer algunos sitios interesantes de la ciudad, a donde fuimos, y si es tuyo. Desde que dio sus primeros pasitos en el mundo del espectáculo, Angélica María se robó todas las miradas, y no solo por ser un bombón, sino por ese talentazo que Dios le dio. Vamos a ver, y quería decirte que a pesar de todo, tú serás la única mujer a la que he querido verdaderamente. Y mire, comadre, no es por nada, pero se convirtió en una de las artistas mexicanas más adoradas y reconocidas, y no solo aquí en nuestro México lindo y querido, sino en todo el mundo. Había tuyo con demasiado respeto, ¿no? Pero mañana serás mi esposa. Puedes estar un beso. Imagínese, junto a otros grandes como Alberto Vázquez, César Costa, Enrique Guzmán, entre otros, se convirtió en toda una pionera de la música de aquella época, y todavía hoy en día, sus canciones siguen sonando. Ya sé por qué. Y cuénteme, ¿usted llegó a deleitarse con la música de estos ídolos? ¿Conoce alguno que se nos haya pasado mencionar aquí? Estamos con el ojo puesto en los comentarios, esperando saber qué nos cuenta. Ah, y por si no lo sabía, Angélica María nos vino a alegrar el mundo un 27 de septiembre de 1944 en Nuevo Orleans, Luisiana. Nos vemos en Nuevo Orleans. Bueno. Ahí naces. Ahí, fíjate que ahí nací. Todo fue un accidente, porque su mamá estaba de gira por allá con su papá, Arnold Frederick Harkman, que en su tiempo era un acordeonista de primera. Mi papá era acordeonista, era músico. Tocaba espléndidamente. Así comenzó la historia de nuestra querida Angélica María en Estados Unidos, ¿puede creerlo? Pues iban de gira. No sé de dónde habrá sido, la verdad no le pregunté desde dónde, pero me tuvo allí. Y es que Angélica María, que desde que estaba bien chiquitita, ya traía esa determinación y ese ímpetu que la han hecho brillar. Quiero ser artista. ¿Tú le dijiste? Yo le dije, me cortó el pelo, cuatro años, cinco años, cinco años y medio. Imagínese, desde que era una niñita, ya tenía bien claro que quería ser toda una estrella, y vaya que lo logró, alternando entre ser actriz y cantante como si nada. Te me cortó el pelo e hice la película. ¿Qué película fue? Pecado. Entonces yo tenía cinco películas hechas. Pues fíjese, comadre, que, a pesar de que sus papás tomaron rumbos diferentes cuando ella era apenas una chilpayate, eso no le quitó ni un poquito de ganas. Entonces, a los cuatro años se divorciaron, y entonces me vine acá con mi familia mexicana. Y es que su papá, ese acordeonista de primera, le dejó una gran influencia. Pero la cosa no paró ahí, comadre. Tras el divorcio, cuando Angélica tenía sus cinco añitos, ella y su mami, que ya le había agarrado el hilo al inglés, regresaron a México, al calorcito de su familia. Y ahí es donde nuestra querida Angélica se crió, rodeada del amor de los suyos. Y miren nada más, ahora la actriz está disfrutando de sus 79 primaveras y sigue siendo toda una belleza, como en sus años mozos. Es que esa mujer es como los buenos vinos, así como usted, comadrita, mejora con los años. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Y que no se me olvide de contarle que desde chiquita mostró su talento en la actuación. Que yo empecé en cine muy chiquita, después empecé a hacer películas de adolescente. Le dieron su primera oportunidad en una película llamada Pecado, donde, miren nada más, actuó como niño. Ella, porque quiero un niño para mi película, como, con sus características, yo decía, córtame el pelo, ya aunque sea de niño. Y ella, tan entregada a su arte, hasta se cortó el pelo por su propia sugerencia. Eso sí que es dedicación, no creen. La verdad, las cosas como son. Desde entonces, con mucho esfuerzo y dedicación, se fue haciendo de un hombre en el mundo de la actuación. Apego con Eddie, Eddie, entonces ya hago las películas, estas musicales con Enrique Guzmás. Pero fíjese usted, comadre, esta joyita de actriz enamoró a todos en las telenovelas de los 60, convirtiéndose en la reina de las pantallas y en ídolo musical de la juventud de aquel entonces. Angélica María es considerada una verdadera pionera de las telenovelas en esa época dorada. Y no crea que solo se codeaba con cualquiera, nada de eso. Compartió escenario con grandes figuras, imagínese nada más y nada menos que con Pedro Infante. Sí, comadre, con el mismísimo Pedro Infante, cuando todavía era una chavita. Fíjame el mejor actor que yo he conocido en mi vida. Yo tenía 10 años cuando trabajé con él. Y mire que le tenía un cariño inmenso, como si fuera de la familia. Además, se metió de lleno en el grupito de los ídolos del rock and roll mexicano, vaya, incluso era la sensación. Y fíjese que, como ella misma lo dice, siempre estuvo rodeada de galanes, de todo tipo comadre. Como dice Angélica, me rodeé de muchos guapotes, pero también muchos feotes. Galanes, galanes, galanes. Sí, muy guapotes, algunos sí muy feotes, otros, pero... Pero eso sí, nunca para menospreciar, porque aunque algunos no fueran un Adonis, ella asegura que eran unos señores divinos. Los feotes eran unos señores divinos y los guapotes, pues también. Y como toda entrevista, sale a la luz a relucir el famoso guapetón de esa época y a quien más de una mujer, y no se crean, también, algunas mujeres que nos están viendo, en este momento, le sacó más de un suspiro. Estoy hablando del gran artista Enrique Guzmán. Él era el todas mías y arrasaba con todas. Quien en su juventud ya hacía una carrera prominente como galán y mujeriego. A mí. Enrique Guzmán. Enrique Guzmán adorado, que era el cuero de los cueros. Angélica María y Enrique Guzmán se convirtieron en la parejita del momento, imagínese. Eran el boom de esa época, llenando las páginas de la prensa rosa a más no poder. María y Enrique. Este fue mi novio. Y es que, antes de que se dieran vuelo con el romance, para Angélica, Enrique ya era un ídolo, pues él ya se había lanzado como cantante. Tu cabeza en mi hombro. Pero mire cómo son las cosas, comadrita, le pidieron a Angélica que le diera un acompañamiento personalizado en la actuación a Enrique, y ella, toda entusiasmada, aceptó. Le dije, sí, cómo no, con quien quieras, con Enrique Guzmán. Ay, claro que sí, pues sí es mi ídolo, ¿no? Así empezaron a salir y se armó el noviazgo que duró unos tres añitos. Pero como en todo buen chisme, hay drama, y este no es la excepción. Resulta que terminaron por lo que terminan muchas parejas, psicomadre, por los cuernos. Pero oiga bien esto, Angélica, a pesar de los pesares, no se guardó los elogios para Enrique, diciendo que era el cuero de cueros, hasta lo puso al nivel de Luis Miguel y Justin Bieber de su tiempo. Era el Luis Miguel de ahora, o el, ¿cómo se llama? El chiquito americano. Ah, Justin Bieber. Sí, era Justin Bieber. Claro, como todo lo que sube baja, ese amorío se fue al traste por las andanzas de Enrique. Los hombres que los amamos son muy animales. Según Angélica, lo de ellos era puritito beso y manitas sudadas. Bueno es que en la época así se usaba, ahora es otro rollo verdad, comadre. Damos besos, pero nada más, y entonces por eso me enojaba yo con él, porque yo le daba los besos y Luis se desquitaba con otras chamacas. Pero, alto ahí, antes de seguir con esta historia, una cosita importante. Si todavía no se han suscrito al canal, les cuento que la gente que se suscribe, se pone cada día más guapa, y me encantaría que usted se suscribiera y sea parte de nuestra guapura de comunidad. Qué gustosidad, ¿verdad? Está fresco. Ahora sí, siguiendo con lo nuestro, a pesar de todo el dramón, Angélica María y Enrique Guzmán, lograron convertir ese torbellino de juventud en una amistad entrañable, que los ha unido a lo largo de sus carreras. Porque todavía, si ya te hablaba de ser, ¿verdad? ¿Te presentías? Sí, es. ¿Puede creerlo, comadre? Después de tormentas y chismes, quedó una bonita amistad. Pero, me gustaría que me dejara un comentario, con lo que usted piensa. Bueno, pues fíjese que la cantante, en un programa de esos que nos encantan, donde sacan todos los trapitos al sol, ¿cómo se llamaba? No lo sé, tú dime. Así, historias engarzadas, sí, así se llamaba ese programa. ¿De entonces Enrique era divino? ¿Te dolió mucho terminar con él? No, ya terminé con él cuando ya no quería andar con él. Bueno, pero el caso es que hizo un recuentito de sus amores pasados, justo después de lo de Enrique Guzmán. Pero agárrese, porque el chisme más jugoso, fue el de un romance que tuvo allá por el año de 1967, cuando Nuestra Angélica tenía sus 23 primaveras. Ay, si me di la enamoradota de mi vida, a lo menso, ¿eh? Y miren nada más, este amorío no fue cualquier cosa, se armó la grande. Resulta que el caballero en cuestión estaba casado. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Psicomadre, casadísimo. Nuestra novia de México pasó a ser la amante y según cuenta ella, se enamoró perdidamente. Y anduvimos un tiempo y... Pero José Agustín estaba casado. Imagínese el escándalo. Un matrimonio se vino abajo por este tórrido romance prohibido. Porque estábamos muy jovencitos. Estábamos muy jovencitos y no mides. Fíjese que el amorío del que le hablaba resultó ser con José Agustín, ese guionista y libretista, que haciendo un pequeño paréntesis, partió de este mundo recientemente. Aunque no era un adonis, con sus versos y palabras la enamoró hasta los huesos. Y José Agustín, pues, se enamoró de Angélica. ¿Quién no se enamoraba de Angélica? Bien dice el dicho, que la mujer se enamora por el oído. Este romance fue de esos que marcan, tanto así, que hasta inspiró una novela titulada De Perfil. José Agustín le dedicó una novela que se llama De Perfil. Esa novela de José Agustín está dedicada a Angélica. Claro, todo esto empezó antes de que él terminara formalmente con su esposa, Margarita Bermúdez. Y después de ese episodio tan complicado, pues nuestra Angélica y José Agustín decidieron darle al mundo entero de qué hablar, haciendo su amor público. ¿Quién no se enamoraba de Angélica? Si era guapísima. Se comentaba en las mesas, se comentaba. Dijeron, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Pero, comadrita, como en todo en esta vida, no faltaron los cuchicheos y los murmullos detrás de cámaras. En los lugares de trabajo. Pero que se dijera abiertamente, con opiniones o críticas, no, para nada. Aunque nadie se atrevía a decirles nada de frente, el aire estaba cargado de una desaprobación que no pasaba desapercibida. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Y es que estos romances siempre levantan polvo, ¿verdad? Y si hubiera existido la prensa en aquel entonces de hoy, uf, si hubiera ido eso hasta el Vaticano. A pesar de los rumores y el mal rollo entre los colegas, ellos siguieron en su burbuja de amor, construyendo su nidito. Pero, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y un día, según cuenta Angélica, se dieron cuenta del daño que habían causado. Cuando nos dimos cuenta, Agustín y yo, del daño que estábamos haciendo. Y así, comadre, decidieron ponerle fin a su relación, pero ojo, lo hicieron de la mejor manera, en buenos términos y de forma amistosa. Así como los que chocan sus carritos, cada quien se queda con su golpe. Lo que siempre le he querido es ir a Margarita, no lo hicimos a propósito, no nos dimos cuenta. Cuando nos dimos cuenta, nos dejamos. Pero, la realidad es que esta Angélica María, sí que sabe reponerse y seguir adelante, pues después de todo el revuelo con José Agustín, ella no se quedó con los brazos cruzados. Él y solo vive para mí. Mire nada más, al año siguiente ya estaba dándole vuelo a la hilacha, y se dio una nueva oportunidad al amor, esta vez con el comediante Alejandro Suárez. Y fíjese que, al igual que José, Alejandro tampoco era precisamente un galán de telenovela, pero eso no impidió que saltaran chispas entre ellos cuando estelarizaron juntos Romeo contra Julieta. Pero claro, comadre, este noviazgo también dio mucho de qué hablar, especialmente porque Alejandro, a pesar de no ser el típico galán, se puso bastante celoso. Imagínese, se comportaba como si fuera el guardaespaldas de Angélica, no dejaba que nadie se le acercara ni que le dirigieran la palabra. Era muy celoso, ese fue el problema con Alejandro, que él era muy celoso. Entonces no me dejaba ni voltear a ver. Y con ese carácter tan difícil que tenía, pues no es de sorprenderse que el romance durara solo un añito. Al menos duró más que el de mi tía Chuchis. Tenía un carácter muy difícil, Alejandro. Estuvimos muy enamorados. Y yo creo que a él le dolió muchísimo cuando me fui. Aunque, hay que decirlo, Angélica confiesa que, a pesar de todo, sí estuvo enamorada de él. Sí, enamorada otra vez. ¿Y tú te enamoraste de él? Sí, pues si no lo hubiera andado con él tanto tiempo, anduvimos como un año. Es que el amor, es como ese vicio que no se puede dejar, juras no volver a amar y cuando ves, ya estás otra vez amando. ¡Neta me lo juras! Cuando yo podía estar con quien ella quisiera, ¿cómo la conquistaste? Y vamos a todos lados, ¿cómo haces? Fíjate además que otro romance que tuvo la bella actriz fue con él, también actor Héctor Bonilla, que hoy en día, tampoco se encuentra ya con nosotros, pues falleció tras una penosa enfermedad en el año 2023. Fue en una entrevista en Sale el Sol, que Angélica María hizo esta revelación que se mantuvo en secreto por muchos años, aunque fugaz como una estrella. Ella lo recordó con mucho cariño, confirmado por ella, si fueron novios, cuando eran muy jovencitos. No cabe duda que la bella actriz era adicta al amor. Primero fuimos novios, luego, pero muy poquito, porque pues yo tenía mi carrera. Bueno comadrita, pero si esto ya parece novela de las buenas. Finalmente, la novia de México estaba lista para ser la protagonista de su propia historia de amor. Nos coqueteábamos y medio, nos dimos nuestros picoretes, pero nada más. Fue en el año 1974, cuando Angélica María conoció al que sería su esposo y padre de su única hija, Raúl Vale. Y la que siguió era de él, y la otra era un compositorazo, Raúl, escribía precioso. Se conocieron en un centro nocturno, imagínese, ella fue a ver una presentación de él y quedó flechada al instante. Dicen que cuando lo vio, supo que ese sería el hombre de su vida. Era un musicazo, Raúl, un genio, era un talentazo, lo seguí viendo hasta que me lo pesqué. Y así, en ese mismo año, decidieron dar el gran paso y se comprometieron. Bueno se comprometió ella sola, porque al parecer, Raúl nunca se comprometió. Dicen que era vivillo y eso que no era bonitillo. Yo dije, con este muchacho yo me voy a casar. Y me casé con él. Un romance muy criticado, un romance. Pero fíjese que se casaron en Las Vegas, y mire por qué, porque resulta que Raúl aún estaba casado y eso se lo había ocultado a nuestra Angélica. Que asqueroso señor. Verdad. Pero bueno, la boda fue a lo grande, con todo y tirando la casa por la ventana, frente a amigos y familiares, jurándose amor eterno. Imagínese usted comadre, hay quienes como la Jennifer López, que ya juró amor eterno como ocho veces. Que te casaras con Raúl. Raúl era un hombre casado. Y al año siguiente, le dieron la bienvenida a su hijita, Angélica Vale, que heredó el talento de su mamá y la belleza de su papá. Pero, como en todo buen chisme, no todo fue color de rosa. ¿Y cómo cambia tu vida cuando nace Angélica y la tienes en tus brazos? Tú lo dijiste. Te cambia. Cuando se hizo pública su relación, empezaron los cuchicheos y las críticas, catalogando a Raúl de vivir a expensas de Angélica, que para ese entonces, ya era toda una estrella consagrada, mientras que a Raúl, pobre, casi que solo lo conocían en su casa. Hombre, debe ser muy difícil que siempre lo estén comparando con su mujer y que aparte le digan mantenido. Le dieron duro con los calificativos, como si fuera pera de boxeador, comadre. Pobre ser mantenido, le decían el príncipe consorte. Pero comadre, a pesar de los chismes y las críticas, Angélica María y Raúl Vale decidieron seguir adelante, construyendo su vida y criando a su familia. Pero, como en toda buena historia de las que aquí te contamos, siempre hay un giro inesperado. Resulta que Raúl empezó a tomar un papel bastante controlador en la carrera de Angélica, metiendo mano en sus proyectos y hasta en las canciones que interpretaba. Y aquí viene el chisme gordísimo, comadre. Por una de esas intervenciones de Raúl, Angélica perdió parte de la exclusividad que nada más y nada menos que el divo de Juárez, Juan Gabriel, le había otorgado con sus canciones. No es por nada, pero qué bonito escribes acá, ¿verdad? Así es, comadre, por esas decisiones, Rocío Durcal terminó siendo la protagonista de esas canciones, que bien podrían haber sido interpretadas por Angélica. Pero que la intención verdadera era sacarte de México para meter a Rocío Durcal, ¿fue cierto? Pero eso no fue todo, comadrita. Esa intervención no solo le costó a Angélica María en su carrera, sino que también el propio Raúl Vale terminó saliendo perjudicado. Así como le digo yo, mejor no me ayudes, compadre. Pero resulta que todo el lío este vino por un Beto que Televisa le puso a la familia Vale Ortiz. Según cuenta Angélica, parece que no era del todo del agrado de Emilio Azcárraga, pero, aún así, le propusieron de otra televisora a ella, a Raúl y a su mamá, Angélica Ortiz, hacer un proyecto para un chobu de niños. Carraga que en paz descanse, le dijo a mi marido que hiciera un estudio para hacer cosas para niños. Y mire, sin pensarlo mucho y sin tomar muchas precauciones, se metieron de lleno con la competencia, y eso, comadre, les costó caro. Terminaron estando fuera de Televisa por cuatro largos años. Una estrella de tu estatura en Televisa la vetan. Y tú por defender a tu marido, por seguir a tu marido. Pero nuestra Angélica es de armas tomar, y gracias a la ayuda de amigos como Raúl Velasco y Miguel Alemán, logró volver. Aunque, hay que decirlo, los papeles que le dieron ya no eran de la misma envergadura que los que solía tener, no estaban a la altura de su talento. Entonces Raúl Velasco y Miguelito Alemán fueron y me dijeron, Angélica tienes que volver a Televisa, vamos a hacer todo lo posible porque vuelvas. Y volví. Volví. Pero comadre, también hay que reconocerle, que como buena luchadora, Angélica no dejó que eso la detuviera. Volvió a darle al público un golpe de popularidad protagonizando una novela llamada Herencia Maldita. Por favor, Ana, ¿no me dejes una gracia de ti? Sí. ¿Me ayudó a conocer algunos sitios interesantes de la ciudad? Por favor, Ana. Deja acostumbrarme a la película. Esta producción la puso nuevamente en el centro de la escena, y aunque su reconocimiento siempre estuvo intacto, no cabe duda de que este regreso fue justo el empujón que necesitaba después de tanto tiempo alejada de la pantalla chica. Angélica María se anotó otro importante triunfo en su carrera con el personaje de Adela Beltrán en el clásico Herencia Maldita. En cuanto, la historia de amor entre Angélica María y Raúl Vale, más que un cuento de hadas, parece una novela de misterio. Lo devastador que tiene que haber sido para ti enterarte de su primera infidelidad. Me enteré de muchas. Yo no creí las primeras. Y no es por echarle sombra a nuestra querida actriz. Ya saben que aquí no hacemos eso. No, señor. Aquí solo nos enfocamos en los hechos. Y por eso, para muchos es importante resaltar su abnegado amor por Raúl, así como su dedicación a su trabajo. ¿De veras? Y muchas de esas, de esas, se le hacían las muy amigas de Angélica y yo sabía que habían pasado por él. Raúl, por su parte, era todo un personaje, manteniendo sus romances lejos de los reflectores y los paparazzi, un verdadero camaleón. La guitarrita y se las conquistaba y se las echaba todas. Yo eso no lo aguanté. Pero aquí viene el chisme grande, comadre. Resulta que Raúl no solo era bueno para esquivar a los fotógrafos, sino que también tenía su talento para las infidelidades, dedicando incluso sus canciones a sus amores pasajeros. A mí eres toda una mujer. Y el romance más escandaloso fue con la actriz Arleth Pacheco. Pero en este mundo, comadre, no hay nada que se pueda esconder por siempre y todo salió a la luz gracias a una llamada que Irma Serrano, ni más ni menos, si comadre, aunque pele los ojotes, la tigresa le hizo una llamada a Angélica María. Que tú te enteraste de su relación con Arleth por una llamada de teléfono. Por Irma Serrano. Y le contó que había visto a Raúl con Arleth, mano con mano, en un restaurante. Y no es que a la tigresa le gustara el chisme, sino que a la tigresa le gustaba la neta a calzón quitado. Los encontré en un restaurante y me dio mucho coraje. De manita sudada, con una mujer que no le llegaba a mi sitio. Y es que, comadre, no lo estoy diciendo yo para que luego me reclame. Yo solo cuento lo que dicen que pasó. Finalmente, ¿quién soy yo para juzgar? Sí, fui amante de Raúl Vale tres años. Fue mientras él seguía casado con Angélica María, pero lo pagué cuando él me fue infiel. Sí, no. Pero bueno, comadre, el matrimonio entre Angélica y Raúl estaba destinado a terminar. Mi mamá quería que yo estaba enamorada de él todavía y no me había dicho nada. Le dije, ay, mami, ¿cómo no me dijiste? Hace dos años no había yo divorciado. La misma Angélica dijo que su amor había muerto, que su matrimonio no tenía remedio desde hacía dos años. A pesar de todos sus esfuerzos, el amor que una vez los unió ya no era suficiente para mantenerlos juntos. ¿Qué duro para ti divorciarte? Yo creo que para cualquier persona. Mira, ya no nos amábamos, ya se había acabado. Y como en toda historia, comadre, hay un nuevo capítulo, Raúl Vale terminó casándose con Arleth Pacheco, con quien tuvo dos hijos. Pero, como dice el dicho, los hombres engañan más que las mujeres, pero las mujeres mejor. No es cierto. Yo me casé con él en Acapulco, el 29 de octubre del 89. Y la historia se repite, y después de siete años, ese matrimonio también llegó a su fin, porque 20 con 60, o sepultura o cornamenta. ¿Cuántos años duraste casada, Arleth? Siete, 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 siete años. Y soy muy feliz porque... Por otro lado, como buena jugadora, Angélica María tenía unas debajo de la manga, y era el también actor, Marcos Muñoz, al que ella le había echado el ojo desde antes de su divorcio. Ya ella, libre de su no tan feliz matrimonio, una llamadita le cambió el destino, inició un romance con Marcos Muñoz, el cual duró siete años. Dicen que los cuernos duelen al salir, pero ayudan a vivir. Fíjese nomás que la prensa, los chismosos de Farándula, y aclaro, no es que Gerberín sea parte de ellos, ellos son parte de nosotros, le digo que las malas lenguas no se rinden. Otro romance que en su momento le fue mencionado a la actriz Angélica María, fue con el cantante de la banda You Too. Sí, el mismísimo Bono, ya que se dio la oportunidad de hacer un proyecto musical entre ellos dos, pero todo salió mal cuando ella no vio futuro en esta unión musical y no acudió a la cita. Ella entre sonrisas y asombrada por este chisme negó rotundamente que entre ellos hubieran tenido un romance. Pero es que la prensa amarillista nunca descansa, verdad, creo que me mordí la lengua. Siempre están buscando el chisme más jugoso, aunque tengan que inventarlo. Y ni hablar cuando se enteraron de la colaboración musical entre Angélica María y el mismísimo Vicente Fernández, el charro de buen titán. Como que grabó y acabo yo de grabar con Vicente Fernández, un dueto, y me dijo mañana... ¿De qué canción? De una canción ranchera. Ahí estaban todos, especulando y armando un escándalo, diciendo que entre ellos había algo más que música, insinuando que habían tenido un romance de esos que queman. Y es que no busques en la plaza lo que tienes en casa. Nada, chente yo amigos y un verdadero amigo, lindo, compañero bello. Claro, comadrita, eso en parte se debe a la fama de Vicente, que como bien sabemos, tenía su reputación de conquistador. Dicen que ninguna se le resistía y que tenía como regla no escrita que la que por la calle pasa es mejor que la de mi casa. Eso, 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 Así que, con esa fama, era de esperarse que la prensa empezara a murmurar y a unir puntos donde quizás no lo sabía. Porque don Vicente decía, viudas, casadas o doncellas, buenas son todas ellas. O mujeres tan divinas, no que lo... Pero eso sí, comadre, en este mundo del espectáculo hay que tomar las cosas de quien vienen y no siempre creer todo lo que se escucha, porque si la mujer es astilla y el marido brasa, nunca faltará el fuego en la casa. Dices a mí, bella Angélica, Angélica, ¿cómo estás, mi hija? Muy bien, el michete querido, feliz. Le tengo un chisme, pero de los que aprietan el corazón. Resulta que en 1990, nuestra querida Angélica María, no solo enfrentaba retos en los escenarios y en las novelas, sino también una batalla muy personal y dura en su vida real. Cuando tú, te diagnostican este síndrome de Krushing. La cantante fue diagnosticada con el síndrome de Krushing, una enfermedad nada fácil, que le dio un vuelco total a su vida. Durante 26 largos años tuvo que tomar cortisona para ayudar a aliviar su garganta, pero ese tratamiento vino con consecuencias muy duras. Esa enfermedad es depresiva, horrenda enfermedad, es una enfermedad horrenda, mortal. Este síndrome, comadre, trae síntomas muy peligrosos y hasta cambió la apariencia de Angélica. La actriz ganó unos kilitos de más que alteraron su figura, le salió bello facial, su voz cambió y hasta empezó a tener problemas de memoria que ni los libretos ni sus canciones recordaba y hasta su vista se vio afectada. Treinta y tantos kilos, unos treinta y seis kilos, y subía y bajaba. Imagínese qué duro para alguien cuya vida ha girado en torno a su imagen y su talento. Por eso, en muchas de sus novelas vimos a Angélica con sobrepeso y eso, comadrita, le pegó duro a su autoestima. Fue una época difícil. No me digas tú, en Mujeres Asesinas no era yo un sapo, estaba yo horrible. Se miraba en el espejo y no reconocía a la persona que estaba ahí. Cuando participó en Mujeres Asesinas, su apariencia era totalmente distinta a esa bella actriz de rostro angelical que siempre había cautivado a todos. Pero verte al espejo o pasar y verte por un cristal y decir, ¡ay, ese bulto asqueroso soy yo! Pero con la disciplina en sus tratamientos médicos la ayudó a salir adelante de esta difícil situación. Pero es que la vida de Angélica María ha sido un verdadero torbellino de emociones. Mucha calma, ¿por qué? Porque tengo que seguir viviendo, porque tengo que seguir trabajando. Justo cuando pensábamos que las aguas se calmaban, llegó el año 1996 con más olas. Su amada madre, Angélica Ortiz, esa compañera de batallas que la acompañó toda su vida, falleció tras perder la lucha contra el cáncer, dejando un vacío enorme en el corazón de nuestra actriz. Le dijeron a mi madre que tenía colitis nerviosa y dos años le estuvieron tratando para colitis nerviosa y era cáncer en el hígado. Digo, cáncer en el... En el colon. En el colon. Como si eso no fuera suficiente, comadre, ese mismo año también marcó el fin de su relación de siete años con Marcos Muñoz, sumando otro golpe a su ya difícil momento. ¿Por qué se termina esa relación? Pues porque, fíjate, desgraciadamente, económicamente estaba mal. Y para colmo, también enfrentó problemas económicos, como si la vida le estuviera poniendo prueba tras prueba. Muy, muy dura, ¿no? Muy difícil. Pero es que las pruebas no terminaban ahí, comadre. En un chequeo rutinario, le encontraron un pequeño tumor, cáncer igual de agresivo que el de su madre. Acaba de morir mamá y a los seis meses me tienen que operar de cáncer. Y el mismo, tan agresivo como el de mi madre. Pero Angélica es fuerte y tras muchos tratamientos y operaciones, hoy goza de buena salud, gracias a Dios. Y cambiando un poco el tono, comadrita, recuerda alguna telenovela o canción de Angélica María que le haya marcado. La niña no nos va a hacer quedar mal. Ella trabaja para una empresa muy seria. Y con esa gente, ¿qué es tan fina? Porque yo sí tengo unas cuantas en mente. Y que decir de ese momento en 2006, cuando vimos a madre e hija, Angélica Vale, brillando juntas en la fea más bella. Ya tranquila, mija. Ten paciencia. Pronto va a aparecer alguien de confianza. Pero hacer un recuento de todo lo que ha logrado Angélica María en su carrera, sería como para otro video entero. Más de seis décadas en el espectáculo, comadre. Con 58 películas, 20 telenovelas y ni hablar de las obras de teatro, videoteatros, shows, fotonovelas, programas de televisión, canciones y los más de 244 premios. Y por supuesto, su estrella en el paseo de la fama en Hollywood, más que merecida. Hoy en día, aunque ya no esté tan en el candelero como antes, Angélica María disfruta de su vida en Los Ángeles, California, junto a su familia, siendo mamá y abuela, y aún involucrándose en algunos proyectos profesionales. El regalo de vida que nos has dejado, la talentosísima Angélica Vale. Ay, comadre, pero como vuela el tiempo. Ha sido un placer chismear, digo, platicar con usted sobre la vida y amores de Angélica María. No se olvide de darle like al video, activar la campanita y dejarnos sus comentarios. Estaremos pendientes de lo que nos quieran contar. Hasta la próxima, comadrita. Cuídese mucho.